Aquí mi Willy, mi Vuelo, comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Vamos con Spots, otra vez, otra vez con Spots, madre de Cristo No son de Azami esta vez, vamos a arrancar con dos de Kite muy básicos Me nos pasasteis el otro día en stream, no me acuerdo quién, Lucid podía ser A mí no me acuerdo ahora del nombre, creo que se llamaba Lucid Bueno, vamos para allá, garritas interesantes, viejas, pero funcionales a día de hoy Hay una que consiste en colocar la garra justamente aquí A ver si, no, un poquito más adentro, vale, si colocamos la garra justamente aquí Vamos a poder electrificar la hatch, podemos meterla también dentro de la caja y demás Pero yo creo que es una garra un poco, mmm, porque se la puede ver y la pueden romper y es un lío A mí esta no me gusta, vale, yo os la enseño, pero bueno, a mí no me gusta porque creo que esta hatch es bastante segura Como para tener que estar escondiendo garras aquí, en plan, o sea, para evitar la necesidad de esconder garras aquí Imagino que se podrá mejorar, mmm, metiendo por ahí la garra, no, pero a lo mejor Incrustándola a lo mejor por aquí porque yo creo que va a ser más A ver, vamos a quitar la bandera esta de los Estados Unidos De América Vamos a ver si, subiéndonos por aquí Yo imagino que por aquí se podrá esconder mejor la garra Porque no me puedo subir Ahí, vale, imagino que aquí será A ver Más, puedo romper la impresora Sí Vamos a cargar una impresora Ahí Imagino que aquí será más efectiva A ver si Rompiendo la impresora Quita Ahí, sí, fijaros, esa garra es mucho mejor Esta sí me gusta más, vale, la otra no Esta es mucho mejor Es que me pasaron esta, pero dije, tío, esta garra es una mierda Esta es mucho mejor, ¿no? Hay canteo de garra, eh Esta, la verdad es que bastante guay No, no sé, o sea, me acabo de ocurrir ahora que he visto esta Y la verdad es que está guay ¿Atravesa la pared? No Lo único que sí que es verdad que desde aquí se la ve, ¿no? Pero bueno O sea, es muy rebuscada Está bastante bien Así que nada, ahí tenéis una garra molongui Y luego la otra es para esta hatch Esta sí me gusta un poco más Vale, y es tan sencilla como Poner ahí el pin, ok Y la vamos a poner por aquí Podemos ponerla ahí en esa esquinita Queda bastante escondida Y, uop, electrifica Uy, no ha pillado de milagro Esperad, igual hay que ponerla un poquito Ah, porque no la ha puesto en la pared La ha puesto en la... Hay, hay que ponerla en la pared No en la barra En la pared ya sí que va a dar Fijaros, veis, en la pared ya llega Y ahí está Hatch electrificada Con garras ocultas Ok Así que bueno Bonitas garras Bastante majas Vamos con el siguiente spot Bueno, seguimos con otro spot Esos que os he enseñado Pues bueno, eran dos ahí con Kite Este... Vamos a hacerlo con... Vamos a hacerlo con Jackal Yo creo que tiene la escopeta Tiene la escopeta esa secundaria Porque quería enseñarososlo en defensa Pero bueno, estoy en ataque Da igual Os enseño en ataque Así también tenemos mirilla larga Que Jackal la tiene Y os lo muestro, ¿vale? La idea de este spot Es hacerlo en defensa Como... Pues bueno Como con un defensor Que tenga una mirilla larga Y hacer posible una escopeta Un cáser Un cáser es muy buen pick Para este spot, por ejemplo Pero bueno, vamos allá Vais a ver que está muy guay A mí me ha gustado mucho Estos son los que me gustan a mí Que lo vi en Compety, por supuesto Y que la verdad es que es una pasada Vamos a romper esto ¿Vale? Además si es cáser Podéis poneros aquí un cáser Ah bueno, que sea atacante Y podéis ahí bloquear eso ¿Vale? Y una vez que tengáis esto Fijaros Podéis abrir aquí Podéis abrir ahí En pin 1 también ¿Vale? Vamos a abrir aquí también Pin Pam Pum Ojalá desrecargase más rápido Esta jopeta ¿Vale? Podemos abrirnos aquí Y ya como cachondeo absoluto Podéis abriros aquí también Y claro, con la super shorty Podéis hacer un montón de estas cositas Podéis abriros aquí Y aquí ¿Vale? Imaginad que han bricheado O sea, fijaros Ahí suelo como roto O sea, un ángulo A través de qué Cuatro o cinco paredes Que habrán Cuatro capas ¿Vale? Y desde aquí Veis tumbados Tenemos ángulo Es que Madre mía La brecha Es que es un canteo Podéis quitaros esto Para ver más Pero fijaros Ángulo Directo a la brecha O sea, es una pasada Este ángulo Yo no me lo sabía Y la verdad es que Me ha gustado muchísimo O sea, pim, pam, pum Y obviamente Cualquiera que ataque ¿Vale? Vamos a brichear Como si hubiesen abierto Aquí bien Cualquiera que ataque Es que es imposible Que te vean Completamente imposible Y luego ya Si abrís este mueble entero O sea, con una impacto Si tenéis alguien con impactos O sea, pim, pam Abre esto Y ya plantar aquí Se vuelve imposible Me ha gustado muchísimo Este sí que lo voy a usar yo mucho Porque nosotros jugamos mucho Post-plant en este mapa Mucho esperar a que planten Así que jugar esto Fijaros Es que lo puede plantar Porque lo mata Sisi Pisi Castle Va a ser mi main aquí A partir de ahora Bueno, vamos con otro spot más Bueno, hay muchas veces Que banean mira En Oregón Pero no pasa nada Porque os voy a enseñar Ceros una mira personal Con Azami Vamos por aquí Vamos a colocar Nuestro gadget Aquí ¿Vale? Más o menos entre el Pues el bote de De gel hidroalcohólico Y la toalla ¿Vale? More or less Y aquí pues Aquí tenemos nuestra propia mira Que vayan pasando Que los vamos matando Obviamente podéis hacer esto Más fino ¿Vale? Si lo rompéis Si lo ponéis un poquito más A la izquierda Bueno, esperad Que ahora no tengo Kivas Recárgate Kiva Vale, pero bueno Si lo ponéis aquí Ahí está Vale, la podéis hacer Todavía más fina Bueno, más fino el ángulo Y ya os digo que Ojo, que está muy bien Porque los atacantes Tienen que buscarte ahí El pixel ¿Vale? Para matarte Es complicado Y vosotros vais a tener ventaja Así que es vuestra propia mira Vuestra mira personal Con una Kiva Que ya veis que Está de locos La verdad que está Muy bien Y luego a mí se me había ocurrido Que a lo mejor aquí Se pueden hacer con Kivas Esto la verdad es que No lo he probado Todavía Pero bueno Con Kivas aquí También se van a poder hacer Claro, tendría que cargar varias Pero si pones varias Así en fila Podéis jugar aquí tumbados Y cuando los enemigos avancen Pues van a tener Yo creo que el problema De Que claro De que les vais a ver los pies Antes de atacar Esta es otra que a mí se me ocurre Que también puede estar guay Y lo que no sé Si se podrá combinar con No, no te puedes subir ¿No? Pero claro Lo podéis combinar a lo mejor Con quedaros aquí Y taparos aquí los pies ¿Sabéis? Ponéis aquí una Kiva Más o menos En esta zona Y podéis jugar aquí escondiditos Que también está guay Vamos a ver si se carga Ahí está otra Kiva más Para probar Solo un poco ¿Vale? Pero mirad Podéis jugar Bueno, es que aquí metidos Yo no lo recomiendo Pero con otra Kiva más Quizás Si podéis Tapar todo esto Y disparar los pies Pero bueno Lo importante Está aquí ¿Vale? Esta es la Kiva buena Porque además la podéis proteger Con Jägers Así que nada Kivota Kivota Vamos con otro spot más Pasamos a Clubhouse Aquí Vamos a hacer Dos spots Ya los últimos Hoy es un vídeo cortito De spots Hay muchos Pero O sea, no hay muchos Pero son de calidad Vamos a poner Una garra aquí Oculta Es de spot esta garra Además Vale, oculta entre comillas Porque tampoco es lo más oculto Del mundo Pero bueno Imaginad que reforzamos aquí Necesitamos poner una garra Pues vamos a venir Por aquí, por aquí, por aquí Corriendo Vamos a saltar esto Y vamos Opa Por aquí A poner Nuestra Garrita Justamente Ahí ¿Vale? Podéis ponerla también Apoyada en el cartel Que va a quedar más disimulado Pero bueno En cualquier caso Tiramos ahí la garra Y como veis Vamos a ir por aquí Para tapar menos Va a estar Ahí está Electrificada La pared Una garra muy sencillita Pero muy buena Y vamos ahora con otro spot Que es un ángulo un poquito cochino Aquí Aquí sí Es para Vamos a ver si podemos abrir La escalera ¿Vale? Si abrimos aquí A ver Uy, ahí justo está el Espérate Justo le estoy dando al Ahí No, no Ahí, ¿dónde era? Uh, ver Madre mía, perdóname Pero Ah, es que es un poquito más atrás Me voy a quedar sin balas Al final Haciendo la prueba Ahora Si no le doy justo A la madera Vaya mala suerte Estos son spots Que no suelo hacer Como podéis apreciar Pero aquí, ¿veis? Si abrimos así Y así Abre Ahí ¿Vale? Eso es justo Quita, que no veo Eso es justo La escalera ¿Vale? Fijaros Esa es la subida de la escalera Vamos a quitar Ahí, ¿veis? Todo eso es la subida de escalera ¿Ok? Entonces desde aquí Los podéis matar Es justo la puerta doble de baño Delante ¿Vale? Cuidado con esta viga central Que es la que yo me he tragado Del principio Que mal ha sonado eso Así que bueno Ahí tenéis el ángulo Y vamos con uno último Que voy a hacer ahora Que a ver si os mola Porque es un ángulo bastante curioso Bueno, este último spot Es muy complicado ¿Vale? Ahí puede que os salga Puede que no Mi consejo es que lo practiquéis Y mi otro consejo Es que os pongáis Un FOP ¿Vale? Concretamente De 85 ¿Vale? Vais aquí a opciones Y en pantalla En el campo visual Lo tenéis que poner a 85 Porque yo creo que si no No os va a salir Como yo creo Que debería de saliros ¿Vale? Porque tenemos que coger Unas referencias Que dependiendo de la distorsión De pantalla que tengas ¿No? Del FOP que tengas Pueden cambiar Esas Esos parámetros Vaya Así que nada Vamos a coger a Tachanka Y vamos a matar al Maverick Que en la brecha Intenta abrirnos En la bomba de Bueno, en la bomba típica ¿Vale? Para ello lo que vamos a hacer Va a ser abrir esto Vamos a venir aquí A esta esquinita Nos vamos a agachar Y le vamos a pedir A uno de nuestros compañeros Que nos ponga un pin aquí ¿Vale? Obviamente esta cámara La van a romper los enemigos Cuando salgan Pero alguien que esté dentro de punto Oye, pineame en medio de la brecha Una vez que te la haya pineado Que es más o menos A la altura de la cabeza De este cerdo ¿Vale? Si os fijáis Más o menos a esta altura Vamos a mirar full para arriba Y cuando estemos totalmente arriba Mirando hacia arriba Vamos a girar Un poquito a la izquierda ¿Vale? Veis que estoy como en un huequito azul Que no hay nube Hay como nubes alrededor Pero yo estoy justo en un huequito azul Pues vamos a girar un poquito para arriba Y un poquito para abajo Y ahí Vamos a tirar nuestro gadget Es posible que fallemos De hecho es posible que yo falle Porque no es Ya veis que es bastante poco preciso Ahí más o menos ha caído bien ¿Vale? El truco Que yo os voy a dar Es que tiréis como varios ¿Vale? Tirad como tres Así más o menos por la zona Y más o menos Algunos seguramente caiga bien Vamos a fijarnos Fijaros si se ha caído arriba Ese cae justo a la brecha Y el otro se me ha ido a China ¿Vale? Pero ya veis que El Maverick Si está tumbado Intentando brichear O el Teymite poniendo una carga Le vais a hacer mucho daño Así que recordad Tenéis que poner pin En medio de la brecha Aproximadamente Miráis más o menos a la nube Echáis a la izquierda Un poquito abajo Y le dais candela No sé si funcionará mejor De esta forma Voy a probar Porque nunca he probado A ver este No, mira Este se ha ido por ahí Si ponemos el pin Miramos hacia arriba Desde el pin ¿Vale? Inclinamos a la izquierda Y bajamos un poquito Y sin bajar Vamos a ver Cual cae mejor Si la que hemos bajado O la que no Esta es la que hemos bajado La primera que cae Y la que no Nada Se va muy atrás Esto me lo he inventado ahora Digo a lo mejor inclinándose Pero no Ya veis que es muy difícil ¿Vale? Es un spot muy complicado Pero ya os digo Que si os sale Os vais a matar al Maverick De una forma Hipiquísima Y si lo hacéis Por favor Etiquetadme en Instagram O en Twitter Porque quiero verlo ¿Vale? Así que nada Sin inclinarnos Finalmente Miramos para arriba Un poquito a la izquierda Un poquito a abajo Y ahí vamos a tirar Nuestros fueguitos Ese último va a caer Yo creo que en el tejado Porque lo he tirado fatal Ahí está bien Porque está quemando Fijaros ¿Veis? Este se me ha ido Por ahí Más o menos A medida que lo practiquéis Le vais a ir pillando el truquillo De donde hay que tirar exactamente Ya os digo Los fuegos ¿Vale? Porque hay que mover un poquito La mirilla Ya os digo Izquierda hacia abajo Como hacer como un semicírculo De izquierda abajo ¿Veis? Ahí cae bien ese fuego El primero no Pero bueno Más o menos ¿Vale? Para que os hagáis una idea Ahí tenéis No sé Porque vosotros creo que lo veis Con más color Y os va a ayudar Pero más o menos Como en esta C ¿Vale? Que hay ahí ¿Vale? Fijaros este fuego Que bien ha caído Así que nada Este era el último spot que os quería traer Es muy bueno Pero es muy complicado de hacer Si encontráis alguna forma Muchísima más precisa de hacerla Bienvenido sea ¿Vale? Contactadme por cualquier lado Por Twitch O por Youtube O por donde sea Porque podría ser muy top Saber hacer esto contra Chanka Así que nada Espero que os haya gustado mucho El vídeo muchachos Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao Chau 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 Gracias.